Hola que tal, es un nuevo video para el canal, esta vez con un nuevo video de Terraria Bueno, vamos a iniciar con un poco de introducción, pero déjenme dentro al mundo y sigo platicando Bueno, como pueden estar viendo ahí en el fondo, ya estamos dentro del mundo Y lo que quería enseñarles principalmente en este video es todas las construcciones que he hecho a lo largo de este tiempo que he estado con Terraria Este es digamos que mi modo principal y como pueden ver, los que son suscriptores se dan cuenta que de otros videojuegos yo ya llevo tiempo con este tipo de... ¿Cómo les voy a decir con este estilo de juego? A mí me gusta mucho construir y quisiera compartir con ustedes mis construcciones principales Como pueden ver si están viendo el fondo aquí en el mini-gupa se les voy a enseñar Esta es como mi torre de cofres, acá tengo clasificados, a mi modo me entiendo Si se los trataré de explicar ahorita todo sería un poco revuelto, pero pues ya me voy entendiendo Quería decirles a todos chicos que si alguna construcción de esta les llega a interesar, no duden en dejarlo en los comentarios y estaré tratando de hacer un video de la verdad Pues puede ser un video corto, lo voy a tratar de subir en velocidad alta para demostrar cómo puedo hacer estas construcciones Y cómo ustedes las pueden hacer de una manera fácil No es tan difícil la construcción, el sistema de construcción del Terraria, es un poco complejo porque cuando inicias no es muy amigable con todo Es un poco complicado de entenderlo También este puente me gustaría enseñárselos, es un poco sencillo, pero quisiera mostrarles en videos y algunos les darán la atención de cómo hacerlo Esta casa es una casa de NPCs, aquí tengo varios, pero como a algunos de ellos les gustan biomas diferentes Pues ahorita como estoy en el prehard mode, me gusta tenerlos aquí Tengo algunos, no tengo todos aquí, pero los principales pues los tengo Quiero ir a los campeandos de bioma Y conforme vaya siendo requerido Pues los digamos que mudan Acá está la terriada Aquí abajo, abajo de la casa de los NPCs También observar un poco A ver si se los puedo enseñar mejor Esta es la construcción como tal No es tan complicada, pero requiere algunos cuantos materiales Entonces, si quieren el video completo, se los puedo dejar en el canal Háganme los comentarios, si los que tengan más votos la construcción que tenga más votos la voy a subir primero Y espero subirlas todas, obviamente en otro mundo crearlas Y este, aquí tengo la casa de los que les gusta vivir Bajo los que usan Que como pueden ver las listas, los que ya sepan mucho de terreno Ya entonces, aquí no juega, aquí no les gustan a ellos No es su guía mi preferido Pero, pues aquí los tengo porque no he construido casos en otros videos más Así que, pues ni modo que, este, no sé por qué le dice, pero bueno, para que brillen los minerales Tengo esta torre también Este, como pueden ver, soy un poco viciado Aunque estoy todavía en el pre-hard mod, apenas he matado al cerebro de Kudu A ver este, déjame ver, aquí se los voy a enseñar Aquí es un mod, si te gustan conocerlo, se llama Boss Checklist Aquí te pueden mostrar todos los jefes que has matado Y como tengo el calamity, pues es muy interesante tenerlo porque te hace, te des de mucha ayuda Acá tengo un poco los carnales de las minas Este, les estoy dando un pequeño tour por minuto Y el video no va solo de las construcciones Espero ponerla en la miniatura que solo va, que no solo va de las construcciones Sino de minuto general Aquí derroté al Dios Antorcha Este, me hice un poco pequeño, me costó bastante, de hecho Este, si ustedes lo hacen, les puedo dejar un video de cómo hacer una arena para matar al Dios Antorcha Y, un poco mejor que la que tengo ahorita Este, mejor dicho que sea más fácil derrotarlo Porque la verdad, la que los hice es muy importante Para eso necesitas una arena grande Bueno, les voy a enseñar mi siguiente construcción Que es la casa que tengo aquí de los que les gusta vivir en el desierto Este es del calamity mod, este NPC Les gusta vivir en el océano, pero lo tengo aquí porque Es el único tour aquí en la casa Ya me está ofreciendo algo de nuevo, este es el curso que tiene Ah, creo que es la porción de batalla No sé si es del mod, creo que no Es que no conozco todavía el 100, todas las cosas de la terra Entonces, hay los que es que me quedo un poco corto No puedo ver aquí la casa Pero me gusta acomodarles ese estilo a las construcciones También además quiero mostrarles que La pirámide que tengo aquí de este lado La desenterré Porque estaba completamente cubierta Y aplaneé todo este espacio De desierto Para poder construir una arena Este, y les voy a enseñar la arena que tengo de aquí Ah, ¿por qué voy tan lento? No sé porque me quité unos rotos de gran velocidad Este Pues bueno La única manera de que avance rápido es así como bien Esta arena también, me gustaría subirles un video de cómo hacerla Es una arena de batalla del desierto Es muy interesante, es muy bonita Igual el tamaño del tamaño que a ustedes les apetezca No están como obligados a que sea específicamente de cierto tamaño Este Dime unos bloques de oro porque me sobraba un poquito Aré, pero por dicho no bloques Porque los bloques son demasiado inútil que aprovechar al oro en esto Que llegue a cierto punto que vas mejorando y ya el oro se te queda corto Ahorita como piensas derrotar el solo oro que no tengo la vida Diría que por ahora no ha servido Esta espada que escuché a la grima la conseguí igual porque es de Kalamity mod Si es el Kalamity mod Este Es de Kalamity mod Y este La deja loco No, no les voy a asegurar Bueno Bueno, voy a hacer un pequeño corte y les voy a enseñar la última construcción que quiero que vean Esto hace poco lejos me va a tardar un poco en llegar Entonces Voy a hacer un breve corte Y a la vuelta regreso con mis amigos chicos Quería hacerles una pequeña muestra de cómo que van a encontrar No me había dado cuenta que me había subido un miniaturito Y este Ah Me voy a quemar, me voy a quemar, me voy a quemar Y este Como apenas maté se me preocupó con los Los miniaturitos Y todo Y hasta Y hasta Y así Una breve Y así Y así Y así Y así Y así Bueno Ya vengo llegando de hecho No tengo mucho Aquí está Mi arena de batalla que más orgullo me da Ja 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 Quiero que la vean Aquí es donde maté al ojo de Cthulhu Y poco más, pero ya la tengo lista para cualquier otro boss que tenga que matar El que sea que tenga que ser Que sea en un exterior y lo pueda ser aquí, pues ya tengo la arena lista No sé si vaya a ser alguien más, la verdad La arena que hice en el carmencí, pues es muy sencilla O sea, ni siquiera tiene caso que se las muestre Solo son plataformas de madera Y pues esto creo que sería todo chicos Ya saben que si les llamó la atención alguna de las construcciones que están aquí Me lo pueden dejar en los comentarios y yo con muchísimo gusto les voy a subir el video De cualquiera de las construcciones que más les haya llamado la atención Este, he tenido una inspiración de algunos otros youtubers Y bueno, no youtubers, mejor dicho, de algunos otros jugadores Porque este en Youtube no lo he visto demasiado Hay muchos videos de Terraria Pero en construcciones generalmente la gente no se especifica mucho Pero como yo soy un youtuber de es falta más de videos Pues me gustaría compartirlo con ustedes Entonces, pues ya saben chicos Si les ha gustado el video no olviden dejarme su like Porque me harían muy feliz, me lo harían demasiado Para que los videos sean más conocidos Para que lleguen a más personas Si pueden compartirlo, si pueden dejar su like o suscribirse Se los agradecería un montón Y espero estar más reciente con más videos de Roblox y de Terraria Dale un poco de variedad Entonces, espero que les haya gustado De nuevo se los repito Si quieren suscribirse Bueno, no voy a molestar tanto Yo soy Yserrack Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima